Donde ha guiado las almas de millones de católicos en el mundo. Tú sabes el mundo en el que yo he andado. Y nunca me han faltado ofertas para fallar el salivato. Hasta que el escándalo por la publicación de unas fotos comprometedoras, lo forzaron a confesar su relación con una mujer. Desde que la vi, sabía que me gustaba. ¿Dónde se conocieron? En la iglesia. El padre Alberto Gutiér revela las intimidades de su amor secreto. Nunca voy a pedir perdón por amar a una mujer. El caso ha reabierto el debate sobre el celibato en la iglesia católica. En la vida, todos necesitamos intimidad. A veces la intimidad se traduce a sexo. ¿Tenían una relación sexual? Las autoridades de la iglesia lo suspendieron de su parroquia y ahora sus fieles están divididos en su propia fe. ¿Te gustaría casarte, formar una familia, tener tus propios hijos? ¿Qué repercusiones tendrá este anuncio en el futuro del popular clérigo? ¿Con qué moral tú podías confesar a un feligrés, por ejemplo, que había pecado cuando tú estabas pecando? Las confesiones del padre Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Aquí y Ahora. Las confesiones del padre Alberto Gutiér. Les invitamos a que nos acompañen en vivo durante la próxima hora. María Elena tiene la noche libre. Desde el momento que se dieron a conocer en una revista las imágenes comprometedoras del padre Alberto Gutiér con una mujer, el escándalo no solo ha estremecido los cimientos de la iglesia católica, sino el corazón de todos aquellos que lo quieren y lo respetan. Su confesión de que lleva poco más de dos años en una relación amorosa con una mujer divorciada, también ha reabierto el debate sobre el celibato y dividido a feligreses y jerarcas por igual. Algunos lo apoyan y otros se sienten heridos y defraudados. La noticia se ha vuelto tema obligado de conversación, no solo aquí en Estados Unidos, sino en América Latina y Europa. El pasado viernes, el padre Alberto Gutiér decidió romper su silencio para hablar en exclusiva conmigo y a través de este programa. Lo hizo sin reservas ni condiciones. En una entrevista que duró más de dos horas, tocamos un sinnúmero de temas, desde quién es Ruama Canelis, qué sucedió ese día de febrero en la playa, y cómo reaccionó su madre cuando se enteró. El padre Alberto también vio por primera vez las controvertidas fotos que ya le han dado la vuelta al mundo. Esta misma noche, el padre Alberto Gutiér respondió a los últimos rumores sobre la existencia de un presunto hijo con Canelis. A continuación, las anticipadas confesiones del padre Alberto. Bueno, bienvenido, padre Alberto, y gracias por conceder nuestra entrevista. Quiero aclarar algo antes de empezar, que nos conocemos hace por lo menos 10 años, así que somos amigos, y por lo tanto, te voy a tratar de tú, no de usted. Me gusta. Yo soy un ser humano como cualquier otro, ¿no? Ok, perfecto. Y me encanta que me digan Alberto mis amigos, y somos amigos hace mucho tiempo. Perfecto. Veo que has llegado a esta primera entrevista televisada con tu cuello romano. ¿Por qué? Bueno, yo soy sacerdote, y voy a ser sacerdote hasta el día que me muera. Hay distintas formas de ser sacerdote. Puede ser un sacerdote activo, no en el ministerio, cumpliendo todas sus funciones. A veces hay sacerdotes suspendidos, yo no he sido suspendido. ¿La iglesia no te lo pidió a ti, o no te dijo quién es que saliera? No, no. Yo lo pedí para reflexionar y pensar sobre las cosas, así que no he entrado en la etapa, ¿no?, de tener que quitarme esto. Esa es la forma que siempre me he vestido profesionalmente. O sea, esto es un uniforme, si quieres, eclesiástico, pero esto no me hace cura. Si me quito esto, sigo siendo sacerdote. El padre Alberto Gutiér, a sus 40 años, es un sacerdote moderno. Nacido en Puerto Rico de padres cubanos, amigo de los ricos y famosos, Gutiér ha bautizado, casado y bendecido a generaciones de celebridades. Entre sus más recordados ritos están los funerales de estrellas como Celia Cruz, en julio del 2003, y de Israel López Cachao, el año pasado. El padre Alberto ha tenido una exitosa carrera en los medios de comunicación, con programas de televisión, columnas en diarios, la publicación de un libro y la dirección de una cadena de Radio Católica. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Mira, lo primero es que uno se siente arrepentido de lastimar a las personas, ¿no?, porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. De hecho, yo amo la iglesia, amo ser sacerdote de Jesucristo, amo lo que significa eso, y creo que la gente sabe muy bien que yo lo amo, porque yo creo que lo he representado a nivel internacional. ¿Culpabilidad? ¿Me siento mal, horrible? No, porque yo creo que yo soy un hombre. Nunca dejé de ser hombre por ponerme esta sotana debajo de la sotana de pantalones. Cuando te comprometes con la iglesia, con Dios, primero dices, soy un ser espiritual y luego soy ser humano. O sea, el ser humano pasa a segundo plano. ¿Es cierto eso? Realmente no. Teológicamente no. Quizás mucha gente piensa eso, y me encanta que lo digas, porque yo creo que en el mundo latino especialmente pensamos así. Pero Dios nos hizo cuerpo y alma. Dios nos hizo cuerpo y alma y el ser humano no deja de ser humano por ser espiritual. Y no dejas de ser espiritual por ser humano. Las 25 fotos que aparecieron publicadas hace una semana en la revista TV Notas revelaban al padre Alberto, humano, acompañado por una mujer en una playa y en un restaurante, pero iban más allá. Mostraban una faceta de su vida que sus fieles, desconocían. ¿En qué momento te enteras que existían estas fotos? Que existían, en realidad nunca me enteré hasta que las vi. Es interesante. Sabía que durante algún tiempo me estaban persiguiendo. ¿Quién tendría razón para seguirte? Muchas razones. Yo creo que, yo siendo cubano americano, tenemos la paranoia de que quizás alguien de otro gobierno de otro lugar no se mencionaron, quizás nos estaban buscando. Tuve experiencias a veces incluso en Radio Paz que yo veía carros extraños cuando yo salía, a veces salgo tarde en la noche del trabajo o llego temprano y veo cosas y digo, ¿quién estará siguiéndome? Todo eso era una realidad para mí. Él asegura que el incidente en la playa sucedió un día de febrero pasado. Me acuerdo que ese día de sol en la playa que había frío, mucho frío. No había nadie. ¿Dónde era? Era en Miami. Pero lo interesante es que era un lugar que yo encontré completamente vacío. Llegué allí y dije, bueno, no podemos estar en ningún problema. La realidad del caso es que me doy cuenta cuando el salvavidas saca la cabeza y empieza a hablar por un celular. Y yo pensé escuchar mi nombre, Padre Alberto, pero dije, no, no le presté mucha atención. Según él, su acompañante fue quien se dio cuenta que los estaban espiando. Los están grabando. Y yo, ¿los están grabando quién? Y es la primera vez que yo miro y veo la cámara. ¿Cuál fue tu reacción? Mi primera reacción fue ¿qué puedo hacer? Ya pasó. Mi primera reacción fue estar tranquilo. No recogieron las cosas y se fueron, se quedaron ahí un buen rato. No, pero parece que casi desde el momento que nosotros nos damos cuenta que hay alguien empieza ya a irse la camarógrafa. La fotógrafa. La fotógrafa. Era una mujer gruesa con una cámara. escondida. Porque la está tratando de ocultar. ¿Todavía no sabes quién es? No. No me interesa. No me interesa. Trató de ponerse en contacto contigo para venderte las fotos. Nadie habló conmigo sobre eso. Nadie. ¿Y cuándo es que tú te enteras que las fotos han sido compradas por una revista y que van a salir? Uy, el día que salieron. Nadie me llamó. Nadie me comunicó conmigo. Pasaron tres meses desde que tiraron esas fotografías y ese video supuestamente a que salen. Podía dormir en las noches sabiendo que existe un video posiblemente fotografías mías con una mujer en la playa en posiciones comprometedoras y van a salir en cualquier momento. En cualquier momento va a estallar una bomba. Te voy a decir la verdad. Si al principio no se preocupa y vive con esa ansiedad pero yo desde hace mucho tiempo he vivido mi vida como lo que Dios quiera. O sea, yo no soy miedoso. Yo pienso que el miedo es muy mal consejero. Aquí tengo la famosa revista. Yo no la había visto. ¿Es primera vez que la ves? O sea, yo estuve allí. ¿Qué sientes? Yo estuve allí y sé lo que pasó. Y fíjense, la primera reacción de una persona que llamé a uno de mis amigos era pero si hoy día cambian las fotos y hacen Photoshop, montajes de fotos. Si no eres tú, tú dices que es un montaje y yo dije yo